Buen día, ¿cómo están? Buen día, bueno, para tu tranquilidad, lunes voy temprano. Tenía razón, tenía razón después, no, después de los 12 minutos, que también dije. Lo volviste a ver el partido, ¿qué te dejó el análisis? ¿Eh? Lo volviste a ver, ¿qué te dejó después el análisis? No, y sigo sosteniendo lo mismo, es decir, del partido británico, ¿verdad? Sí, sí. No, tuvimos 12 minutos buenos y después tuvimos una imprecisión total de todo el equipo, aterramos muchos pasos, no se podía jugar así. La cancha no estaba tan bien, pero igual no tuvimos la entrega que teníamos que tener y se nos complicó, contra un equipo durísimo, ayer lo que lo vieron ustedes por televisión de nuevo, no te perdonan, cuando te equivocaron, no te perdonan. Y bueno, ahora tengo que estar pensando en unión y aparte estoy realmente muy contento por la recuperación de Guillermo Lorente, para nosotros es muy importante tener una persona como Guille. Y bueno, estamos muy contentos porque ya está en la casa y bueno, Dios quiera que le podamos dedicar el triunfo el día lunes, jugando contra uno de los equipos que va a invicto. ¿Pasó al invicto o ahí? No, es en... hay un par más. ¿Invicto? Sí. Ah, sí, no más que entrar. Sí. Ah, está bien. Si no le fue, hoy te voy por la calle. O sea, es lo que es esto. Es una lucha, es una lucha. Bantó 5 y ganó 2, unión. Pero bueno, el invicto es de 18 partidos, ya viene de... ¿Sabés? ¿19? No, es un equipo duro, un equipo duro, un equipo fuerte, sabe lo que quiere, 4-4-2, juegan, tienen como pieza fundamental tener bien la pelota y la tiene Villar, que fue, que es un jugador muy importante para ellos. Y después tienen unos poderes importantes arriba, aunque me falta Riberio, pero puede jugar, este... ¿como es que le puedo enchantelar el...? Carabio. Carabio, y si no, guerra. Y también vamos a ver, porque nosotros... Conilio. Conilio. Es verdad, conilio, conilio. Conilio. Y vamos a ver nosotros, porque todavía no pude hacer el fútbol, porque... Bueno, con la selección, los muchachos no nos unieron también. Y después de... Nacho está un poco dolorido ahí, se hace difícil también. Y vamos a ver, mañana voy a hacer un táctico y... y el que esté mejor va a entrar a la cancha. Sé que voy a poner lo mejor, este... pueden entrar algunos jugadores que venían con lesiones. Y bueno, mañana se va a resolver todo eso. Hoy, Tolo, por lo que decís, bueno, no estás en condiciones de confirmar el equipo en un jovenito. No, no, porque... bueno, Hernández tiene una suspensión. Este... Villarro no está, por un lesión. Después está... este... Ah, Ponce está... está gripado, se fue a la casa, vino y se fue. Estoy desde un medio complicado. Y el único 9 que me queda es el polaco. Yo no es, si no están los dos, voy a poner al polaco. Pero creo que vamos a un buen equipo. Tenemos que hacernos fuerte de local. Este... tuvimos buenas producciones de local, salvo independientes, pues... Este... la tuvimos bastante bien. Y nos faltó un poquito de suerte contra... contra Quilmen. Y los partidos son... son así, viste. Quilmen hoy no hace un partido acá... totalmente diferente a lo que jugó contra Sarmiento. Y bueno, cuando tuvo que salir, este... se le complicó. Y a nosotros acá, viste, no tengo nada contra Falcioli, viste, pero se tiraban para hace tiempo, viste. Y eso nos perjudicó a nosotros. Pero, lo que más me interesa también es el grupo como está. Conmigo, realmente, si sale cualquier cosa en Antigua, yo soy toda mentira. Porque yo con ellos estoy realmente muy bien. Muy bien. No esperaba que cualquier jugador que hable conmigo, me llena de elogio. Y yo soy un entrenador que, bueno, ya tengo mucha experiencia. Experiencia y... Y quiero dejarle algo a... A Neuvel. Tiene un cantel... No muy largo. Pero vamos a jugar lo que yo decida y... Si me equivoco, me equivocó yo. Y la gente de Neuvel no te perdona. La gente no se equivoca. No se equivoca. Y cuando jugamos mal, les quiero decir que jugamos mal. Y el otro día, después de los 12 minutos, jugamos mal. Igual en esos 12 minutos. Tuvimos un buen contorno. Hubo una de Ustari, muy clara. Y a Celarra no se la podían sacar. No, y la de... Nosotros tuvimos... La de Tons. La de Tons. Que era el empate. Pablo, te quería hablar. El transimente pasado estuvo marcado por una cantidad tremenda de lesiones. Digo, acá, Semana con Escoco, con Ustari, en Ancho, en la selección también, en Maxi, en la selección con una molestia. Digo, te empezás a preocupar vos también porque se te hace complicado, como vos decías. Sacándolo después... Dentro de todo, Gerardo Martino, el técnico de la selección, dirigió a Neuvel. Y, bueno, no me había intercubicado en el sentido de que me lo hizo jugar a Ecuador. Si bien seleccionó allá, está todo bien. Está todo bien porque lo cuidó. Lo cuidó y eso es lo que tiene que hacer un entrenador de selección. Le hice un tipo que estuvo 12 años en selección. Y después, bueno, son momentos. Lo de Escoco, yo no pensé nunca que Adolfo no pueda jugar el lunes. Pero tampoco lo voy a arriesgar. Lo voy a arriesgar porque tenemos un partido muy difícil con acá mismo, con Arsenal. Y prefiero tenerlo bien, con Arsenal. Y los otros chicos que están esperando, saben que cuando el que ande bienmente juega el próximo partido, yo no caso con nadie, va a haber reparaciones porque es obvio que tengo que probar. Y mañana, bueno, mañana después del entrenamiento ya van a saber. Pero acá casi sabe todo. Así que no hay problema. Y va a haber problema en el sistema. Ya se lo voy a decir. Claro, ¿qué podés intentar para que, digamos, superan las adversidades que venimos hablando? Pero ¿cómo te gustaría que el equipo mejore? Yo voy a decir que jugadores para jugar permanentemente al ataque. Pero con un equilibrio en el medio de los dos contenciones, si logramos eso, podemos ser un equipo peligroso. Pero si no, se nos va a complicar. Anoche tuvimos suerte que empató Racing, que si no se nos iba, si no nos alcanzaba también estudiante. Y acá son rachas. Para ganar tres partidos ya estás ahí. Manfred ganó tres partidos, Belgrano ganó tres partidos. Y están ahí. Y nosotros la piféamos por aquí. Y allá tuvimos una más performance. Pero estamos bien. Estamos contentos. Que es lo más importante, que está jugando libre. No se sienten matados por mí, porque yo soy un tipo temperamental. Y le grito bastante a mi jugadora en el entrenamiento. Pero está jugando libre y eso a mí me gusta la personalidad de cada uno. En la temporada pedías defensores, no querías variantes. En la última línea lo vi muy bien a Martínez, contra Vélez en reserva, el chico Escobar también. Hay una posibilidad de cambio. Tienen que esperar. Tienen que esperar porque creo que los dos centrales de Newt están jugando bien. Están jugando bien y yo quisiera que no me equivoque porque están enterando muchos pibes también, de central y de lateral. Y bueno, voy a decidir en un momento que tenga que ser con lo que va a decidir. La última temporada que viene a contar por Octavio y por el arquero como está. Muy bien. Hoy sí le tengo que poner punto 9.50. El entrenamiento que hizo del fútbol hoy. Pero después, lo demás, ya te digo, es muy difícil que vaya a Escobar. Y si Mateo tiene chance de ser titular. Sí, como todos los otros, teníamos 4 o 5, ahora me quedaron 3. Porque Luis Alba no está. Tiene un dolor y después lo otro va a jugar el que esté mejor, el que yo vi durante toda la semana. Así que, pero a lo mejor lo que tenés suerte. Gracias.